Yo y los huacheras me vienen despacito, despacito, y los volviendo a la dianita era. Ah, mire, a la dianita era. Hay pan en la vaca. Sí, el otro. Mire cómo lleva aquella vaca de leche, mire, ¿por qué? Porque yo me la ordené, porque él no se presentó. El otro, el otro, el otro, el otro muchacho que tengo allá, porque me la ordenó. Entonces, él mujereando, mujereando se queda. Ah, entonces Carmelito va a tener que dar una explicación, porque ya, pucha, ya es una falta de, una falta de respeto, una falta de confianza, que yo le he dado mi confianza. No sé si es abusar, pero fíjese que yo, bueno, mi hija de trabajo, por favor. Hoy comenzó, me presenté, y no es culpa de mí, mire, tío. Pues... Lo que le quiero decir que sí, pues, que te voy para pasar a pagar mis fuerzas, porque yo me presenté. Pues fíjese que, sí, hombre, ya sabe, que yo sé, pues le comprendo, pues usted venía decidido con todo, pero viendo que las cosas no salieron como, te esperaba que salieran. Incluso, mire, yo le dije allí a Alcapatá, y él es lo que salió bravo, reañando. Usted tenía que ordenar a la vaca, mire, que cada uno lleva el palo y el canto. Últimamente se está pasando como que un poco de la raya, como dicen. No, hombre, y viera. Ya le voy a poner, ya, con los pies un poco firmes. Ahí estaba diciéndole a la muchacha, que mire, esto que yo tengo, es un niño. Están vacas que él viene, el señor, con uñas, todo eso, como que, se le están elevando los humos. Yo no sé, no sé, no sé, se le están elevando los humos. Sí, yo no sé, así como lengón, que digan que yo los... No, es que eso, eso me gusta y eso me agrada, pues, porque yo, a mí me gusta que, que me hablen con la verdad. Claramente ahí lo que me tocó fue pillarles, porque primero estaba una muchacha, Segundo, que, eh, hay que recercarla. Sí, yo, y él me habló así bastante. Créanme, créanme, que yo lo entiendo, lo entiendo. Y sí, pues, como usted dice, pues, usted su día de trabajo, pues, ya sabe, y yo se lo pago, pues, porque usted venía con toda la intención de echarle ganas. Ajá, va a poner una pareja, yo. Ya sabe, yo le voy a decir a uno de mis muchachos ahí que le dé el dinero. Va, yo, yo me voy. Vaya, pues, está bien. Vaya, pues, está bien. Bueno, para tener abierto. No sé. No sé. Todo se toca. Así es, así es. Mire, pues, cómo se da, cómo son las cosas. Mire, los problemitas que le están dando. Así es que usted, portese bien. Sí, hombre. Porque las cosas, pues, si uno se porta bien, pues, salen bien. Eso es lo que yo le quiero decir. Yo, don Carlos, yo, ahí hago lo que usted me dice, o ahí, lo que es el camarada, yo me dice. Sí. Yo me siento bien, créanme, cuando un trabajante, cuando un muchacho de los que trabajan para mí, pues, se ganan mi respeto y son obedientes, pues, si yo le digo, ah, mirá, muchacho, por ejemplo, yo lo pongo a cortar la casa y de repente a mí se me ocurre otra idea y lo mando a rajar leña, pues, lo que a mí me gusta es la obediencia, ¿me entiendes? Sí, yo lo entiendo, don Carlos. Entonces, creo que... Pues, a ver, así vamos a, no sé a qué más poner a hacer usted allí. Pues, fíjese que necesito este, que me apoye, fíjese, este cerco. Ya muchas sombras me están haciendo aquí para el lado. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Este cerco de aquí. ¿Para abajo? Sí, aquí, para allá. Ok. Pues, yo le voy a comenzar, oiga. Va, está bien. No, mejor vayas a comenzar ya para acá. Ah, va, está bien, don Carlos. Entonces, ya comienzo, entonces, como usted diga. Va. Mi aborita va para el trabajo, ¿no? Sí, viejito. Puchita, pero si me comenté, no quiero dejar acá, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Porque los problemas se dejan, porque al trabajo, al trabajo. Sí, o sea, hay una historia. Pero aquí estoy ya con todos para la gente. Porque ya está tarde, ¿no? Sí, yo sé que ya está, tenemos mucho que estar. Patrón. Vamos, probélo. Ya, a verlo. Vení allá. Este, váyase me adelantando allí, para comenzar ahí la tarea. ¿Estás viendo el tarea? Por ahí. Ahí está, ya. Y ahí ya sabes dónde va a ponerla. Sí. ¿Ambás? ¿Estás bien? Todo bien, papatrón. Pues, fíjese que, por ahí, Carmelito, están un poco las cosas un poco complicadas, un poco mal. Sí, que sí. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¡Muy amortito! ¡Muy amortito! Juan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él es un sorpreso ¿Sí? Ella es la señora Laura Mariano Permítanme. ¿Quién es la regla? ¿Listo? Aquel es el papá. Secuestro allí. Pante. Hacienda, cabeza de ganado. Secuestrémosla. Secuestrémosla y le vamos a sacar el pante. Y comida a lo último. Entre muchachos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está mal? Juan. 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 ¿Cómo no crees que le vamos a hacer algo a Don Cari? ¿Cómo no crees que le vamos a hacer algo a Don Cari? Sí. Él nos ha dado trabajo. Bien raro. Él nos va a dar pistola, nos va a alivianar. Yo. Sí. Aquí nos va a alivianar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le hemos juntado la leña. Le juntaron la leña. La leña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de conocerlos y nosotros también conocemos a don carlito sí es una persona es un gran señor a lo último porque conmigo fue primera vez que me miró ahí él es una persona que me trató súper bien y le gustó la vista con la laura también para los dios que hacíamos bonita pareja que es una gran pero gran amiga son amigas y cuenteársela a ustedes ni por cerca don carlos él respeta que él no se le deje ir así de un solo a las personas respeta y que tal si pues y este juan que le pasa que anda todo chavo negro porque han estado con los picados los hormigos como nosotros andamos trabajando y un gusano el bigote que era puro gusano me quiero que déjalo que sea igual que don pareja ay don carlito con la diferencia es que es realista y la de su papá es que es la de mi papá es que es la de mi papá es que es la de don carlito es que son tres pelitos y quiere dejar crecer dice bueno es que él tiene su sueño que no le puede ser realidad pero ahí vamos por ejemplo nosotros ahorita dormidos quisiéramos estar pero en México trabajando es que él tiene su sueño gran persona gran persona gran persona gran persona buena persona si piensa que tuvieron un gusto también de conocer si a mi pues un minuto para las princesas no para las princesas no para las princesas laurita está bien? y mira así le celebran a las princesas a ella nos complace informarles pues a la señorita y pues estamos a su disposición nosotros pues no hay fiestas pero yo sé que a usted le va a agradar nosotros trabajamos para su papá también ya tuvimos el honor de conocerlo y que él nos diera trabajo si o sea que ya tiene usted trabajo tengo trabajo mi amor mira que trabajito lo que tiene él mi amor hoy si me va a comprar los zapatos que yo quiero eso es lo que no nos lo va a comprar vamos a comer pollo le estamos comiendo y hoy voy a comer con el soldecito así vamos a comer pollo que esa cipota lo va a ganar en la albarga ahorita vamos a comer pollo mi amor y solo bien rico porque tenemos días de no probar lo que es el pollito o el chico si como la está ignorando señorita oye que ya tengo un trabajito este pues yo estoy contenta si y estoy también a su disposición patrón patróncita estoy a su disposición lo que gane de piso ese pero bueno me ha puesto un buen trabajo para pegarme bueno si no usted va me va a ayudar me va a ayudar ahí que les guste un trabajo mejor yo quisiera yo quisiera yo quisiera hacerla yo quisiera hacerla de capataz pues prancharla y pues cocinar no da la talla pero fíjese que es capataz yo quisiera hacerla limpiarla la ópera yo quisiera hacerla que trabaja el del escritorio ahí firma y todo eso don carlito tiene ya tiene cocinera tiene ama de casa yo se lo que si creo que no tiene esposa pero no se al vea le entre o a ella que va a ir de nuevo como que juan ya se esta pasando juan también si usted puede hacer algo por esta pobre alma pues me diga yo a él tal vez se lo recomiendo que es trabajador pero él le gusta más lo que es la cocina cocinar cocinar yo me mando le pinto y si se le concede lo que usted tanto quería que es lavarle la ropa a don carlito tampoco le puedo lavar toda la ropa pero lavarle la ropa y si puede ayudarle la ropa exterior la exterior ya no la lavo vea si no y por que pues no porque nosotros agradeceríamos ese favor como nosotros agradeceríamos ese favor que usted nos hiciera el favor o sea nos pusiera cuida a la señorita la voy a poner tal vez pues gracias entonces gracias pero depende como hagan eh gracias un permiso un permiso que le vaya bien oigan que le vaya bien si puede usted abogar por nosotros pero menos el interior porque yo el interior si no la lavo yo puedo lavar cualquier ropa pero menos el interior si don carlito tampoco yo como que no riega si eso es poco eso si pero ya le agradezco si el otro Juan es mal agradecido pero es buena persona también es buena persona si es buena persona si es lo bueno que es su papá también es buena persona si lastima que yo no no sé nada de mi padre no lo conozco no no cuénteme cuénteme como fue que no no está su papá con usted no la verdad no yo ni siquiera lo conozco mi padre no lo conoces no él bueno es lo que mi mamá nada más me dijo que que nos que nos abandonó por eso yo 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 usted cuide a su papá cuide a su papá que lo tiene cuídelo porque yo no tengo a mi padre no y y uno y uno la verdad la grita uno la verdad necesita el amor de un padre sí yo no sé que como ustedes yo no tuve a mi papá y usted que lo tiene sí cuídelo fuerte y seguí bien porque si yo tuviera a mi papi aunque nos abandonó y me duele mucho porque mi pobre mamá sabe que le tocaba que andar atendiendo y con yo adentro si lo ponía así me cuenta mi mami que dice que ella trabajó para para poder sacarme adelante y yo le agradezco mucho y mi papá no sé ni como es nada ni nada ni su mamá no le cuenta ni fotos de él tan siquiera todo lo quemó porque ella pues la abandonó y se sintió mal que muerto la verdad que si ahora le gusta que la verdad me gustaría que me dejara sola ahorita si si creo que ahora mismo me siento bien es que es como una otra porque tiene a su papito a su papito a su papito a su papito y y usted por eso no 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 sé si si yo me siento bien mal porque no pero si si usted quiere un papá no para eso yo le puedo prestar a mi papá no puede tener usted también con el papá no puede tener usted también con el papá no tiene que darse a su papi si de verdad sabe que somos las mejores amigas y casi como hermana gracias 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 gracias